Es muy importante estudiar carreras relacionadas con las tecnologías de información porque cada vez los usuarios, las empresas, las organizaciones están generando datos. Esos datos es necesario tratarlos y buscar maneras que estos datos sean útiles para las organizaciones y para la sociedad. Estamos en la era de la información. Digamos que si tú quieres pedir un taxi probablemente no vas a salir a la calle a buscarlo sino que prefieres buscarlo por una aplicación, por un aplicativo web. Si quieres comer, tal vez el domicilio telefónico ha pasado a un segundo plano y lo que quieres es utilizar Android, utilizar tu celular para que llegue directamente y tal vez sin ningún costo. También me parece que teniendo en cuenta que ahorita la tecnología es algo muy importante en nuestra vida cotidiana, las carreras de ahí tienen mucho auge y teniendo en cuenta que las personas que digamos hay un déficit de ingenieros de sistemas por lo menos actualmente, no solo en el país sino internacionalmente. Es una carrera que promete un futuro con una economía bastante sostenible para el que la estudia. Hoy en día el mercado gira en torno a las tecnologías y en un futuro muy próximo, pues todos se moverán en torno a ellos, entonces creo que es importante que los jóvenes hoy en día nos preparemos para ese futuro. Claramente las carreras te dicen las carreras del futuro, porque actualmente pues como nos podemos dar cuenta la tecnología está en todo lo que hacemos cotidianamente y no solo eso sino en todos los avances que se pueden llegar a tener. La economía digital se empezó vendiendo por internet y se empezó que tú pedías el producto y te llegabas a la casa y tú lo pedías con efectivo y de un momento a otro eso empezó a evolucionar. Bueno, las tecnologías de la información actualmente tienen un impacto muy fuerte, en Colombia se está haciendo como por decirlo hace una migración de una economía tradicional donde se hace poco aprovechamiento de las tecnologías de la información a un gran aprovechamiento de estas. Hoy en día la tecnología es un factor importante para las empresas, es un factor importante para la vida de las personas. Hoy en día si tú te gradúas como ingeniero de sistemas tienes muchas posibilidades, tanto laborales como opciones de vida. Puedes enfocarte en el tema de desarrollo, en temas de infraestructura, temas de consultoría, temas comerciales de ventas, entonces las posibilidades que tienes como ingeniero de sistemas son bastantes, son muy amplias.